Encontramos justamente en un acto solemne donde se celebra el Día del Maestro 13 de Abril, Día del Maestro Ecuatoriano. ¿Cuál es el mensaje del rector de la Universidad Bolivariana para ese grupo de docentes que trabajan día a día por mejorar y transformar la educación en el Ecuador? Bueno, siempre muy feliz de celebrar un día tan importante, un día transformador, que es el Día del Maestro Ecuatoriano y del mundo. A través de la educación buscamos la transformación y creo que en ese sentido el celebrar solamente un día no es suficiente, pero es una forma de poder decirle al maestro que el país lo necesita y también las juventudes. En la UBE y en el ITB no solamente se forman los estudiantes, se forman día a día los docentes que son el pilar fundamental para que salgan nuevos profesionales. Sí, tenemos una carrera precisamente para la formación de docentes, licisaturas en ciencias de educación, maestrías en ciencias de educación, varias, y eso nos ha permitido también formar parte de este proceso tan hermoso que implica formar al docente que a su vez va a formar a las nuevas juventudes. La UBE también tiene una carrera que va justamente ajustada para la formación de nuevos docentes. Bueno, es lo que le comentaba, tenemos una necesidad y seis más crías y eso da como pauta la importancia que la UBE le da a la formación de un docente. Se sigue fortaleciendo el ITB, conocemos que se le ha entregado un plus importante que es la cualificación. Bueno, ese fue un proceso que duró mucho tiempo, creo que alrededor de dos años fuimos cualificados. Una vez que cumplimos ese proceso, nos otorgaron el registro o el permiso para que el instituto pueda dar las maestrías tecnológicas. Eso es un hito. Digamos, en el país, nosotros ya podemos dar maestría, eso es como construir un cuarto piso, un edificio, por decirlo así. Y eso va a permitir que un técnico, un tecnólogo, un tecnólogo universitario tenga la posibilidad de obtener una maestría. Es decir, la formación técnica y tecnológica en este momento está completa. Ahora hay que darle forma y hay que trabajar en otros aspectos, fundamentalmente en la inserción del técnico en los diferentes sectores, principalmente en los sectores públicos. Porque en el sector privado, los técnicos y tecnólogos han tenido una gran aceptación. Y ese es el resultado, fundamentalmente, de los 20 años que llevamos siendo parte del sistema que es un superior. ¿Cuándo arrancan las maestrías en el ITB? Yo diría que nos estamos preparando para ellos, a diferencia de las maestrías académicas, las tecnológicas requieren de un componente más, que es el tecnológico, y que nos implica prepararnos de mejor manera. Yo creo que en un par de meses vamos a estar listos en el lanzamiento de las nuevas maestrías. Telenorte 24. La televisión de Ecuador se ve en todas partes. Telenorte 24. La televisión de Ecuador se ve en todas partes. Gracias.